El número 3 del PSOE, Santos Ferdán, desveló en la Comisión de Investigación del Senado que se reunió con Colto García en el mes de octubre del 2023, en plena investigación del AUCO. Santos Ferdán, el número 3 del PSOE, ha desvelado en la Comisión de Investigación del Senado que se vio fuera de Ferraz con Colto García. El que fue asesor del exministro de Fomento José Luis Ábalos, y el que le da el nombre a la trama de corrupción del caso Colto que se está investigando, en dos ocasiones, yo desde el año 2021, que es cuando Colto deja de estar en el ministerio, veo a Colto en dos ocasiones, una, nada más marcharse y otra creo que era octubre del 23, afirmó el secretario de organización del PSOE este mismo martes. Llama la atención y provoca serias sospechosas el que el número 3 de Pedro Sánchez en el PSOE hubiera visto, como él mismo confirmó. A Colto García justo en el mismo mes de octubre del 2023 en el que los involucrados en el caso Colto comenzaron a tener conocimiento desde que estaban siendo estrechamente vigilados, dentro de la operación de la Guardia Civil para descubrir posibles mordidas, y contratos fraudulentos para la compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia. Esta información se desprende, concretamente, de un informe de la UCO que analiza una conversación del 17 de octubre de 2023. Tal y como hemos publicado en este diario, según los agentes, tras examinar el extracto de la conversación entre Colto García y su hermano Joseba, se observa en primer lugar que Colto informa a su hermano que se va a reunir con agentes de la Guardia Civil para que le expliquen que no le pusieron el seguimiento a él, sino a Joseba. En esa misma conversación, el ex asesor de José Luis Sábalos menciona que cree que hay un total de 27 personas bajo investigación. Desde el PSOE, cabe recordar, llevan manteniendo el argumento de que no sabían nada de la trama de corrupción que afecta directamente al seno del PSOE, y del ejecutivo de Pedro Sánchez, y que se enteraron al mismo tiempo que el resto de los españoles. Sin embargo, esta reunión de Santos Herdán con Colto García levanta claras sospechas de que sí sabían que miembros del PSOE, al menos, estaban siendo investigados.